Dejaron a todos con la boca abierta. ¡Una, dos y tres! Pusieron las manos en el pan y comenzaron a prepararla. Mayonesa, frijoles, mantequilla y crema en la base. Después, jamón, queso, rebanadas de jitomate, chilitos jalapeños. Más de 50 ingredientes. Y no todos fueron sabores mexicanos. Marcela Sánchez dio el toque colombiano. Son carnes cocidas al carbón, fusionadas con aderezos y con especies colombianas. A Betsy le tocó rellenar un metro y medio de torta. Es un estilo dominicano que sazonamos con carne de res, lo que es la cola de res, que nosotros venimos sazonando molida, con ají, chile morrón, cebolla y el toque especial. 70 expositores rompieron el récord. Lograron preparar una mega torta en dos minutos con tres segundos. Otro récord Guinness que volvemos a reventar el día de hoy. Así quedó la torta. De más de 75 metros y que pesa más o menos 900 kilos, ahora será repartida a las personas que vinieron a la feria de la torta. Adrián logró obtener un par de trozos. Están buenas, ¿eh? Cada año venimos y igual de rica siempre. Y en sus vacaciones el pequeño André también disfrutó un pedacito. ¿Aquí a la feria de la torta tus vacaciones? Sí. ¿Qué tal? Bien rica la torta. En el menú hay tortas tradicionales, baguettes, tapas españolas y bebidas refrescantes. Muy completa, diferentes puestos, muy rico todo. La feria de la torta 2023 permanecerá hasta el 6 de agosto en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Con imágenes de Gregorio Álvarez Conuno, Paola Olivares.